como están chicos un saludo ¿No? Ok, chicos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Les voy a presentar el sílabus, ¿ok? Con lo que vamos a estar trabajando durante el bloque 1. Entonces, please tell me, can you see my screen? Chicos, ¿pueden ver lo que les estoy compartiendo? Tell me. Perfect. Entonces, este es nuestro sílabus. Aquí viene nuestra evaluación. El 40% es el saber ser y convivir, que consta de 10% asistencia, 10% participación, 10% tolerancia y respeto y 10% responsabilidad, ¿ok? El otro 60% es nuestro saber conocer y hacer, que estas son las tareas y actividades que realicemos durante la clase, que se van a evaluar en una rúbrica de 10, 8 y 6, en donde 10 es excelente, 8 es buena y 6 es deficiente, de acuerdo a la calidad de trabajo que ustedes entreguen, ¿ok? Aquí vienen todos los temas que vamos a ver. Tenemos dos sesiones por semana, por lo tanto, semana 1 trae dos actividades, actividad 1 y 2, ¿ok? Ahora, tienen que imprimir el sílabus, chicos, ya que en esta parte tienen que firmar ustedes y su tutor, ¿ok? De igual forma, para tener esta tablita, esta tablita la vamos a ir llenando clase con clase. Aquí viene sesión 1 y la actividad. Bueno, nuestra actividad en la sesión 1, vamos a anotar ahí el nombre de la actividad, vamos a anotar si tuvimos participación, todas las clases al finalizar voy a pasar lista y les voy a mencionar si tuvieron participación o no, ¿ok? Si tuvieron participación van a tener que anotar ahí y si no, de igual forma. Vamos a anotar la fecha y los puntos obtenidos van a ser los que aparezcan en Educap, ¿ok? Ya que todas las sesiones vamos a estar subiendo lo que realicemos en clase, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Ok, perfecto, gracias, Lilibet. Entonces, ahora vamos a pasar al plan de trabajo. Por favor, dime si veis mi pantalla. Por favor, el plan de trabajo. Ya lo estamos viendo, chicos. Chicos, no puedo escucharlos, chicos, no veo que me estén contestando por el chat. Si pueden ver lo que les estoy compartiendo, por favor. Perfecto, gracias, Agnete. Gracias, Anely. Ok, entonces, el día de hoy vamos a ver Extreme Weather and Wealth Places. Nuestro objetivo es identificar vocabulario de clima para describir futuras actividades en diversos lugares, ¿ok? En la introducción, bueno, participa en clase. Recuerda que de esta forma puedo escuchar tu pronunciación y saber que me estás poniendo atención. Ok, recordemos que ahora ya cuenta la participación. Ya que todas las clases estaré calificando eso, ¿ok? Y, bueno, anotar toda la información importante. Vamos a iniciar con una actividad introductoria. Vamos a ver Vocabulary, Reading and Listening, Grammar, Listening and Speaking and Writing. Para finalizar, vamos a tomar una fotografía y agregarla. Ahora vamos a tomar fotografía a las páginas que realizamos del libro. Si es que realizamos oraciones o algo en la libreta, de igual forma le vamos a tomar foto. Y esas fotos las vamos a agregar a un documento de Google Docs y la vamos a colocar y lo vamos a subir a la plataforma de The Cap. ¿Ok, chicos? Entonces, aquí la evaluación de productos. Si tú me participaste en clase, entregaste trabajo presentable con actividades completas en libro y libreta, vas a tener 10. Si tú participaste en clase, pero únicamente entregaste el trabajo del libro, vas a tener 8. Y si tú participaste en clase, pero me entregaste actividades inconclusas, vas a tener un 6. ¿Ok? Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Ok. Yo entiendo que no todos pueden prender micrófono. Si no puedes prender micrófono, no hay ningún problema. Solo que en ese caso te pido que si quieres tener participación, estés activo en el chat. ¿Esto qué quiere decir? Pregunta que yo haga, pregunta que me tienes que contestar en el chat. Si tú únicamente me contestaste 2 o 3 preguntas en el chat, pues definitivamente no vas a tener participación. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar activos en el chat, chicos. ¿Ok? Entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a pasar al reglamento. Este reglamento lo vamos a estar viendo durante todas las clases. Para que lo tengan presente, ya saben que yo les pedí respeto desde la primera clase. Ya que yo entiendo que al momento de participar es un poco difícil. Nos da pena por el tema de que a lo mejor lo vamos a pronunciar mal o vamos a estar mal. Pero, chicos, aquí venimos a aprender. Yo no quiero burlas. No quiero ningún tipo de falta de respeto. Bueno, pues eso, chicos, por favor. Que no les dé pena tampoco. Yo estuve donde están ustedes. Sé que a veces no queremos participar porque creemos que vamos a estar mal. Pero aquí yo no les estoy pidiendo que participen correctamente. Únicamente que participen. Quiero ver si me están entendiendo, si me están poniendo atención. Quiero escuchar su pronunciación. Ok. Entonces, chicos, si no hay ninguna pregunta. Ok. A partir de cuántas preguntas contestadas ya cuenta como participación. Ok. Eso no lo voy a decir. Ok. Depende de ti. Tú sabes qué tanto empeño le ponen. Bueno, ustedes saben qué tanto empeño le ponen a la clase. Si me participan o no me participan. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Son cuatro, chicos. O sea, únicamente son cuatro. Tengo grupo de primero donde son más chicos y más de la mitad me participan. Entonces, ustedes aquí son cuatro. Perfectamente me voy a dar cuenta si me están participando en toda la clase o si no. Ok. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Ok. Otra pregunta, chicos. ¿Quién no tiene el libro? Chicos. ¿Quién no tiene el libro? ¿Todos tienen el libro? Bueno, a ver quién tiene el libro. Ok. ¿Sagnita tiene ese libro? Perfecto. Los cuatro tienen el libro. Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Sagnita, Ángel David, Irianelli y Lilibet. Perfecto. Lilibet, sí. Sí. Sí, Lilibet, sí vamos a llevar libreta. Ok. Me parece que se comparte con habilidades digitales y comunicación. Ok, chicos. Porque son mínimas las actividades que se realizan en libreta, por eso es que se comparte. Ok. Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Les voy a compartir el libro. Ok. Me dicen si lo pueden ver. Vamos a compartir. Pantalla. Ok. Chicos, pueden ver. Ya lo que les estoy compartiendo, el libro. Vamos a ocupar libro y libreta, Sagnite. Las dos cosas, por favor. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Módulo 1. Modern nature. Ok. En vocabulario. Vocabulary. The weather. Extreme activities. Types of accommodations. Verifes related to weather. Outdoor leisure activities. And grammar. Future tenses. Will. Going to. Present progressive. With future meaning. And conditionals type 0 and 1. In everyday English. Booking accommodations. Pronunciations. Stress incompatible nouns. Writing. A semi-formal email. Asking for information. In culture corner. The Appalachian trail. Cross-curricular about geography. Caves. Caves. Frazzal verbs. Go and look. Words formation. Adjectives. Pronouns. Ok. Ahora. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a escuchar. Por favor, me dicen por el chat si pueden escuchar, ¿vale? Please. Vocabulary extreme weather. Listen and say. Ok. Les voy a compartir. Les voy a poner el audio. Y ustedes en casa van repitiendo, ¿vale? Para que vayan practicando su pronunciación. Chicos, please. A storm. A storm. A storm. Ok. Can you hear? Can you? Yes. Can you hear? Sí. Ok. Wait a minute. Ok. Ok. A storm. A storm. A blizzard. A blizzard. A hurricane. A hurricane. A heat wave. A heat wave. Thick fog. Thick fog. Ok, chicos. ¿Alguna duda sobre este vocabulario, please? Tell me. If you have questions. Ok. Entonces es vocabulario sobre clima extremo. Repito el último. Thick fog. Thick fog. Thick fog. Ok. Number one. A storm. Tormenta. Ok. A blizzard. A blizzard. Tormenta de nieve. A hurricane. Huracán. A head wave. Ola de calor. A thick fog. Niebla. Ok, chicos. Si quieren anotar la traducción, anótenla. Si creen que no se van a acordar, anótenla. Ok, chicos. Please. Si no, únicamente con las imágenes seguían. No hay problema. Entonces repito. A storm. Tormenta. Blizzard. Tormenta de nieve. A hurricane. Huracán. A head wave. Ola de calor. Thick fog. Niebla. Ok. Chicos. Yes. Perfect. Thank you. Entonces. Continuamos, ¿vale? Listen to the weather forecast and complete the sentences with the words in the pictures. Ok. Les voy a poner el audio y van contestando. Ok, chicos. Please. Van a ir contestando. Bueno, completando las oraciones de acuerdo al audio. Ok. ¿Alguna duda? Ok. Thank you. Comenzamos. Hi. Today on World Weather Watch, we have severe weather warnings in parts of America, Europe, and Asia. Let's start in the USA. Miami is going to have a rough time over the next 24 hours. There'll be rain and winds of over 80 miles per hour coming in from the Atlantic Ocean in the early evening. Residents should stay inside if they don't have to go out. If you're in Dublin tomorrow, you won't see much when you open the curtains except lots of fog. It's not going to be easy for drivers, they'll need to keep their lights on during the morning. At the moment in Edinburgh, it's clear and sunny, but there will be heavy snow and high winds later this afternoon. Across the channel in Paris, France, it's already raining, but they are expecting a big storm later tonight. There will be plenty of lightning around, so tourists should probably avoid the Eiffel Tower until later tomorrow. And finally, we head to New Delhi, India. It's normally hot there at this time of year, but it's going to get a lot hotter as temperatures rise to over 100 degrees Fahrenheit in the next few days. If you're there, please remember to stay out of the sun and drink plenty of water. That's all from me. I'll see you on the next edition of World Weather Watch. World Weather Watch Ok, chicos. Lo voy a repetir, pero ahora con el texto, ¿ok? Para que vayan escuchando y vayan leyendo. Ok, chicos. Again. Hi. Today on World Weather Watch, we have severe weather warnings in parts of America, Europe, and Asia. Let's start in the USA. Miami is going to have a rough time over the next 24 hours. There will be rain and winds of over 80 miles per hour coming in from the Atlantic Ocean in the early evening. Residents should stay inside if they don't have to go out. Moving over to Europe, if you're in Dublin tomorrow, you won't see much when you open the curtains except lots of fog. It's not going to be easy for drivers either. They'll need to keep their lights on during the morning. At the moment in Edinburgh, it's clear and sunny, but there will be heavy snow and high winds later this afternoon. Across the Channel in Paris, France, it's already raining, but they are expecting a big storm later tonight. There will be plenty of lightning around, so tourists should probably avoid the Eiffel Tower until later tomorrow. And finally, we head to New Delhi, India. It's normally hot there at this time of year, but it's going to get a lot hotter as temperatures rise to over 100 degrees Fahrenheit in the next few days. If you're there, please remember to stay out of the sun and drink plenty of water. That's all from me. I'll see you on the next edition of World Weather Watch. Sorry. Ok, chicos, ¿alguna duda? O ya pueden... ¿Ya contestaron? Chicos. Sonia. Ok. No. 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 Ok, Sagnite. Vamos a revisar. Sagnite dice que la primera es a Hurrican. Y eso es correcto. Ok, Irianeli, no te preocupes. Por eso les puse a un lado el texto, ¿ok? Para que lo fueran leyendo igual. Número dos, por favor. Gracias. Ok, Ángel David, texto. Ok, sí. Gracias, Ángel David. Número tres, por favor. Ok, la cuatro Sagnite. Es incorrecto. No. Es no a Blizzard. Número tres, por favor. Irianeli, Lilibet. Sí, tres, a Blizzard. Correcto, gracias. Número tres, por favor. Número tres, por favor. Sí, gracias Ángel. There will be a storm. And number five. Yes, thank you Sagnite. A head wave. It's correct. Thank you. Chicos, ¿ya copiaron esto en su libro? Ok, perfecto. Thank you, Ángel David. Chicas, ¿ustedes ya copiaron? ¿Ya tienen las respuestas en el libro? Ok, perfecto. Thank you, Lilibet. Vamos a continuar entonces, ¿vale? Now, choose a photograph and describe it to the glass. Talk about place, time of year, weather, people, clothes, activities and feelings. Ok. Van a escribir, van a escribir, van a elegir una foto, ¿ok, chicos? Y van a describir la foto con oraciones. Van a decir, no sé, maybe in Puebla, there will be a storm next week. Y entonces, en esa oración ya estás hablando del lugar, del tiempo y del clima, ¿ok? Tienen que hacerme oraciones con cada punto que viene ahí. Puede que en una oración escriban tres puntos o solamente uno. Como ustedes quieran. Por favor, chicos. ¿Alguna duda? Les voy a dar unos minutos, ¿vale? Cuando terminen, me avisan, ¿ok? Please tell me if you finish. ¿Alguna duda? Gracias. 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 OK, chicos, ya terminaron. Por favor, envíanme sus... Alguien que quiera decirme sus oraciones, please. OK, se admite, no importa, tell me. Now they all overexposed. OK,AYLA? Ok chicos, les voy a poner los ejemplos de aquí, ¿vale? La picture shows a city, perhaps in America. It is probably fall. There is a storm. The sky is full of dark clouds and there is lightning striking all around. I think the people are all indoors, keeping away from the storm. They probably feel glad to be safe inside. People probably feel scared when there is such a storm. I think this place may be Russia in the winter. There is a blizzard and it is snowing heavily. People are wearing thick clothes, hats, scarves and gloves to keep warm. Some people are carrying umbrellas. They are walking in the streets. They seem to be going about their business despite the bad weather. I think this place may be the Caribbean or the southern coastal states of the USA because of the tropical trees. It could be summertime because that is when hurricanes happen. The picture shows a hurricane and the wind is blowing so hard that the trees are bending. There are no people in the picture because they are probably all indoors or have left the area. I think people probably feel scared when hurricanes happen. This picture shows a city skyline. It might be in the southern states of the USA, such as Los Angeles, or in Mexico, such as Oaxaca. It must be summer because the sun is shining very brightly and there are no clouds. It seems to be very hot. There is a heat wave. The people must be indoors with the air conditioning on and wearing shorts and t-shirts. I think they probably feel uncomfortable. This picture shows a lighthouse. It must be on the coast, somewhere maybe in Alaska or Canada. It might be winter. There is thick fog and the lighthouse keeper is making sure the light is shining out to sea to warn any ships. Ok, chicos. Perfect. Thank you, Sagnite and thank you, Irianeli. Ok. Now, vamos a continuar. Ok, chicos. Recuerden que todo esto lo van a tomar foto y me lo van a subir. Tiene que ser lo más legible posible, ¿vale? Vamos a continuar. Ahora, over to you. Which of the extreme weather conditions are common in your country? Complete the sentences. Vamos a escuchar. Heat waves, storms, and hurricanes are common in my country. Ok, now, por favor, contesten esta parte. Today the weather is, van a escribir cómo está el clima de hoy, por donde viven, y tomorrow I think it will be, y mañana yo pienso que estará, cómo estará el clima mañana, cómo piensan que estará el día de mañana. Ok, chicos, please answer the questions, please. Thank you. Perfect, thank you, Sagnite. Tell me, how is the water today? ¿Cómo está el clima hoy, Sagnite? ¿Alguien más ya terminó, chicos? 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 ¿Cómo piensan que estará el día de mañana el clima? ¿Alguien más ya terminó, chicos? ¿Alguien más ya terminó, chicos? ¿Alguien más ya terminó, chicos? ¿Alguien más ya terminó, sino que estará el clima? ¿Alguien más ya terminó, chicos? ¿Alguien más ya terminó? ¿Alguien más ya terminó, chicos? ¿Alguien más ya terminó, chicos? Vamos a pasar a la página número 6 Page número 6, ok? Please Now, vocabulary, the weather Listen and repeat Which of these weather conditions are common in your country In winter, in spring, in summer and in fall? Ok? There are sometimes gales, but not tornadoes In the summer, it can get boiling hot with lots of sunshine In the spring and fall, it is usually mild with some showers, light clouds, and sunny spells Ok, ahora vamos a escuchar el vocabulario, ok? Snow and ice Snow and ice Snow and ice Blizzard Snowstorm Blizzard Snowstorm Hail Hail Sleet 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 Wind 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 Tornado 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 Gale 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 Breeze 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 Rain 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 Storm Flood Flood Heavy Rain Heavy Rain Heavy Rain Heavy Rain Shower 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 Drizzle 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 Sun and clouds Sun and clouds Sun and clouds Sun and clouds Sun shine Swishine Shower Sunny spells Sunny spells Light clouds Heavy clouds Heavy clouds Now, temperature 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 Boiling hot 90 Boiling hot 90 degrees Fahrenheit Hot 75 degrees Fahrenheit Hot Hot 75 degrees Fahrenheit Warm, mild 60 degrees Fahrenheit Warm, mild 60 degrees Fahrenheit Chilly Chilly, cold 40 degrees Fahrenheit Chilly, cold 40 degrees Fahrenheit Freezing cold 20 degrees Fahrenheit Freezing cold, 20 degrees Fahrenheit Now, this text In the winter it's often chilly but not freezing cold There's sometimes heavy rain but we don't have any blizzards Ok, now Which of these weather conditions are common in your country in winter? Tell me ¿Cómo está el invierno aquí en Puebla? ¿Cómo es el clima? Chicas, chicos, Ángel, por favor Gail, sí Ahora en el verano ¿En verano? ¿Cómo está chicos? ¿Qué digan en verano? ¿En primavera? ¿Cómo está? No Sunshine, yes, maybe In summer, please Lilibet, tell me ¿Cómo está en verano el clima en Puebla? Ok, thank you Ángel, ¿cómo está el clima en otoño? Ángel, no Ok, thank you Thank you, Sagnite Thank you, Iranely Ok, vamos a continuar, chicas Now, reading and listening Look at Matt's blog Where is Matt? Why do you think he's there? What is like there? Matt is in Antarctica I think he is there for a research of some kind I think it is very cold, but very beautiful there Ok, ¿quién me puede ayudar a leer, chicas? Ángel No No You can't No You can't Ok, voy a leer, chicos Entonces Hi, everyone Well, here I am at the Scientific Research Station in Antarctica The coldest, windiest, and driest continent in the world It's summer right now So the weather is quite mild It's 32 Fahrenheit today There are still a lot of gales Good And of course, the sun never sets in the summer Which is really weird Despite the freezing cold The scenery and wildlife here are incredible There are seals everywhere And yesterday I saw a humpback whale Everyone is warning me about the winter here The temperature will drop to about 40 Fahrenheit And the sun won't rise at all There will only be 20 of us And we won't have any visitors for 7 months It'll be difficult But at least I'm going to be very busy As a marine biologist I'm going to study the way marine We'd like adapt to extreme temperatures I am also going to do a survey Of the eternal emperor penguin I can't wait to start Tomorrow, all the newcomers Are going on a survival course for a week With the sky dusk and fledge We're going to camp in the snow And learn things like What to do if we fall down a crevice I hope there won't be a blizzard Like the one we've had on my first day here Well, bye for now I'll tell you about the course When I'm back at the research station next week Math Crevices are deep cracks in the ice Sometimes covered by snow Okay Alguna duda chicos Sobre la lectura Yes or no Okay, perfect Thank you Vamos a continuar Read again And mark the statements As true or false Okay Les voy a dar Cinco minutos Para que contesten esto De acuerdo a la lectura ¿Vale? Please guys ¿Alguna duda? Tienen que marcar Si es verdadero o falso De acuerdo a la lectura Que acabamos de ver No? Okay Perfect Five minutes guys ¿Alguna duda? Gracias. 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 Okay. Perfect. Now, number one, please. Summers in Antarctica are warm. Is this true or false? Tell me, please. Number one. Okay, Lilibet, are you sure? Okay. Both are saying that is true. But, let's see if it's true or false. Number one is false, okay? Now, number two. You can see the sun at night in the summer months in Antarctica. Okay. This is true or false? True. Okay. Perfect. Yes. Yes. This is true. Yes. Now, number three. There is no way left there. This is true or false. This is true. This is true or false. This is true or false. Number three. there is no sun during the winter this is true or false number 4 are you sure segment 10 number 4 is false ok, vamos a revisar yes, it's true, ok corregimos chicos number 4 is true now number 5 Matt is on a business trip to Antarctica this is true or false number 5 number 5 true or false está en un viaje de negocios en Antarctica yes, it's false now, number 6, please it's Matt's first time in Antarctica this is true or false number 6 yes, it's true now, number 7 the survival course lasts a week this is true or false number 7, please okay, it's time to say it false Lilibet say it true Lilibet say it true Lilibet say it false ok, vamos a ver ok, vamos a ver number 7 this is true, girls please corregimos chicas number 8 Maddie is going to stay there for a month ok, number 8 this is true or false tell me yes, this is false yes, this is false, girls ok number 8, false please corregimos si tenemos algunas incorrectas por favor chicas por favor David and tell me if you are ready ok ok chicos are you ready están listos podemos continuar ok perfecto continuamos chicos now speaking what did you know about Antarctica what did you learn about it from the text make notes then tell the class ok vamos a notar que es lo que ya sabíamos de la Antártica y que es lo que no sabíamos les voy a poner aquí un ejemplo ok no tienen que copiarlo solo es un ejemplo I knew that it was cold there and I knew that seals and penguins live there I learned that the sun doesn't set in summer or rise in winter I learned that humpback whales live there and that people travel on ski doos ok estos son los ejemplos y ya ustedes van a notar lo que ustedes conocían ok y lo que ustedes personalmente aprendieron por favor chicos I think 5 minutos 4 minutos ok guys please 6 6 6 7 7 8 8 9 11 12 13 13 14 15 14 15 15 15 16 15 lees tell me if you finish ok you Gracias. 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 Perfecto. Gracias. Lilibet. Sagnite, Irianelli, David, ¿ya terminaron? Ok, perfect ¿Alguien quiere compartir sus respuestas, chicos? Ok, perfect Entonces, vamos a continuar, por favor Recuerden todo lo más legible que se pueda, chicos Please Y continuamos Now Ok, esta me la van a contestar así Si les gustaría irse un año a la Antártica ¿Y por qué? ¿Por qué sí y por qué no? Please, tell me David ¿Te gustaría? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ok Ok, exactamente Lo que tú me dijiste, pero ahora dímelo en inglés, por favor Ok, gracias, Lilibet Ok, perfect Thank you, Irene Lilibet Now, David And Sagnite, Sagnite, please In English And Angel David, please tell me ¿Por qué? David, por favor, no No ok, thank you guys, vamos a continuar now, grammar, future tenses, read the theory, find more examples in the blog ok, now, we use will for on the spot decisions I'm cold, I think I will go indoors, promises I will write again some predictions based on what we think, believe will happen I think it will snow tomorrow information about the future, there won't be many people here next month now, we use going to for plans or intentions he is going to fly to Mexico next week predictions based on what we see or now look at those dark clouds, it's going to rain now, we use the present progressive for fixed arrangement in the near future Matt is writing his blog this afternoon we use the simple present for temptables not, after time words, why, before, after, until, when and if we don't use will, we use the simple present I will call you when I reach Atlantic, not when I will reach but, when will you arrive, question word ok, vamos a usar el will para decisiones ok, al momento de tomar decisiones futuras para hacer promesas, para predicciones basadas en lo que creemos o pensamos ok, para información acerca del futuro para eso vamos a usar el will ahora, el going to vamos a usarlo para planes o predicciones no, para planes o intenciones y predicciones basadas en lo que se ve o se sabe ok, ahora, el presente progresivo es cuando le agregamos el ing al final del verbo, ok si no sería Matt, write his blog this afternoon en lugar de write, es writing, ok le quitamos la e y agregamos el ing y bueno, el presente simple que es lo que venimos usando y los time words se van a utilizar, si es en una oración afirmativa van en medio de la oración, ok si son en pregunta van al inicio de la oración, ok chicos ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿no? ok, perfecto entonces vamos a continuar, ¿vale? ok, vamos a irlo realizando, ¿vale? ok, vamos a irlo realizando, ¿vale? ya está preguntando, chicas ¿in future or in present? ¿cuáles son tus planes para el fin de semana? ¿chicos? ¿in present? ¿are you sure? le está preguntando cuáles son sus planes para el fin de semana? ok, pero si yo te, si yo les pregunto ¿cuáles son tus planes para el fin de semana? ¿cómo me vas a contestar? ¿en presente o futuro? yes, future ok, ahora ya sabemos que tenemos que contestar en futuro ahora, ¿cómo contestarían? I go hiking in the mountains voy a escalar montañas, ok ¿qué le agregamos, chicos? si es un plan es un plan el que él tiene ¿cómo contestaríamos, chicos? ¿por qué está diciendo? vamos a contestar yo voy a hacer senderismo en las montañas ok I am going sería I am going to go hiking in the mountains yo voy a ir a hacer senderismo en las montañas, ok yes vamos a revisar I am going to go hiking in the mountains perfect perfect number two it's really cold in here yo te digo hace mucho frío aquí ¿cómo me contestan, chicos? si después dice I put the head on es una decisión ¿qué sería? si es decisión que ponemos chicos, please no están participando no está no está yo no está no está no está A ver, es una decisión, ¿ok? ¿Qué sería? ¿Cómo decimos que vamos a poner la calefacción? Tú ya me dijiste, está muy frío aquí, yo te contesto, voy a poner la calefacción, ¿cómo ponemos que vamos a poner la calefacción en inglés? No, Irianele, con el otro, sería, voy a poner la calefacción en inglés, ¿ok? Ahora, por favor, número 3, tengo tantas cosas para preparar para mi calefacción en la próxima semana, ¿ok? Tengo que hacer muchas cosas para preparar mi viaje de la próxima semana. Yo te digo, don't worry, I give you a hand. Estoy tomando una decisión igual, ¿qué sería? Recordemos, en la tablita viene decisions, ¿qué se utiliza para decisions? Yes, will, entonces, ¿qué sería? Don't worry, I will give you a hand, ¿ok? I will give you a hand. No te preocupes, yo te voy a dar una mano. Now, number 4, when you'll be free tonight. Es información. Information about the future. ¿Qué sería? ¿Qué tenemos que agregar? Guys, for information, tell me. Yes, will. When will you be free tonight. ¿Ok? When will you be free tonight. Now, I say, I don't know. I call you when I... No lo sé. Yo te llamo cuando get home. ¿Se le agrega algo o se queda igual? Chicos. No. 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 No, Lilibet. Ok, se queda igual, chicos. No se le agrega nada. Ok. Now, number 5. Why are you buying that guidebook about Antarctica? ¿Por qué estás comprando esa guía de la Antártica? ¿Cómo contestamos? Está hablando de algo que está sucediendo en el momento. Es algo que está pasando ahorita. Tú estás comprando tu libro y yo te estoy preguntando por qué lo estás comprando. ¿Cómo contestamos? Sería en presente. Para empezar, sería en presente. ¿Pero cuál presente? ¿Progresivo o simple? Tell me, please. Todo está en la tablita. Ok, chicos. Please tell me. Únicamente, Lilibet me está contestando. Yes. Yes, Lilibet. Pero, recordemos que lleva el verbo tuviantes. Entonces, sería I am visiting Antarctica next month. Ok. I am visiting. Ok, chicos. Now, number 7. Please. What time the plane take off? ¿Cómo sería? ¿Qué se le agregaría? Primero, sería en presente o en futuro. Estaríamos preguntando, ¿a qué hora despega el avión? ¿Cómo preguntamos a qué hora despega el avión? ¿Qué hora despega el avión? ¿Utilizamos do o dos? ¿En este caso qué sería? Sería do o dos. ¿Qué hora despega el avión? ¿Se acuerdan que se le agrega el verbo en presente? ¿Se acuerdan que se le agrega el verbo en presente? ¿No? Ok, chicos, se le agrega la es. Ok, entonces sería it takes off. Ok, it takes off at 8.15 p.m. Ok, chicas. Chicos, ¿tienen alguna duda, please? Es el momento. Si tienen alguna duda, aún tenemos tiempo. Por favor, chicos, tell me. No, you don't have questions. No. Believe it, say no. Ángel, Mirianelli, Sagnite, please. No. No. Groups collect information about Antarctica. Then press any to the class. Ok, no podemos hacer grupos. Pero, y bueno, ahorita ya no da tiempo. Vamos a escuchar esto, ¿vale, chicos? Antarctica has the coldest climate on Earth. The lowest temperature ever recorded was minus 89.2 degrees Celsius or minus 128.6 degrees Fahrenheit. It is also extremely dry and only gets an average of 166 millimeters or 6.5 inches of rain each year. The snow doesn't melt and it becomes an ice cap. Antarctica doesn't belong to any country and 47 countries signed a treaty to promise it will be used only for scientific research. 30 countries have research stations there with about 4,000 people doing research in the summer and 1,000 people in the winter. Ok, lo voy a repetir, chicos. Y me escriben por el chat qué fue lo que entendieron. No importa. Si hayan entendido únicamente una palabra, me ponen ahí. Me van escribiendo lo que entiendan. Ok, chicos. Por favor. Repito. Les voy a poner de nuevo el audio. Y ustedes por el chat me escriben qué es lo que entendieron. Ok. Por favor, chicos. Antártica has the coldest climate on Earth. Antártica doesn't belong to any country and 47 countries signed a treaty to promise it will be used only for scientific research. 30 countries have research stations there with about 4,000 people doing research in the summer and 1,000 people in the winter. Ok, chicos. Me mandan lo que entendieron, please. Así, si entendieron solo una palabra, no importa. Solamente mándenme esa palabra que entendieron, please. Ok, Lilibet, fue lo único. Por favor, dime en el chat. Sí o no. No te preocupes, Irianele. Sagnite, Anangel, please. Tell me. Ok, Sagnite. ¿Escuchaste muy bien o no escuchaste muy bien? Ok, perfecto. No te preocupes, Ángel, please. Tell me. No? Ok. Voy a pasar listas, chicos. Aguilar, Espinosa, Lilibet y Sela. Perfecto. Lilibet, tienes participación. Now, Bautista, Vázquez, Sagnite. Ok. Tienes participación, Sagnite. Now, Benítez, Delgado, Ángel, David. ¿Presente? Presente. Ok, David. Por única ocasión, David, te voy a poner participación, pero para la próxima clase, si no participas o si me participas igual que el día de hoy, no te voy a poner. Ok. Por favor. Hay que estar al pendiente de la clase, por favor, Ángel, David. Now, Morales, Hernández, Irianele. Ok, perfect, Irianele, tienes participación. Ok, chicas. Sí, me van a subir foto. Como dice en el plan de trabajo, van a tomarle foto a las páginas del libro, van a tomarle foto a lo que anotamos en libreta. Las fotos las van a agregar a un documento de Google y eso lo van a subir a Educap. Ok. Por favor, chicos. Entonces, pues por mi parte sería todo. La libreta es rayada, Irianele. Please. Libreta rayada, chicos. Y creo que eso es todo. Have a nice day and see you next class, guys. Bye, guys.